Hola, mi nombre es Ana Carolina López y voy a leerles un poema que se llama Bordar. Mi abuela me enseñó a bordar. Me mostró un enorme mantel blanco lleno de pájaros azules. Ella lo había hecho con su hermana. Enhebramos los hilos, nos sentamos ante un género virgen. Trabajamos esa tarde, bordábamos la enramada verde con nidos aquí y allá. Uno de esos días, la abuela besó mi mano. Levanté los ojos y dijo, ahora están en tus dedos. Aunque yo me vaya, al enhebrar la aguja van a volar pájaros azules. El poema es de Natalia Antori en el libro de los arroz con leche y las ilustraciones de Elizabeth Wills.